Es un viaje por bastantes países, en total mil kilómetros en bicicleta hicieron estos dos bilbaínos en más de 20 días. Lo han resumido en un documental que se puede encontrar en YouTube, Mil Kilómetros en 22 Días se titula Hasta aquí todo normal, entre comillas. La cosa es que uno de estos dos bilbaínos no estaba acostumbrado a andar en bici, no andaba en bici en su vida y de repente se ve en los Balcanes recorriendo muchísimos kilómetros. Él es John Ruiz y está al otro lado del teléfono esta tarde. John, a racha al león, ¿esta bilbaínada cómo surge? Bueno, pues surge a raíz de una propuesta de mi amigo Paul. Básicamente buscábamos un poco la aventura un poco diferente y nada, y por toda la historia de Yugoslavia queríamos un poco conocer la zona desde cerca y nos animamos al final. ¿Cuántos países visitasteis o pedaleasteis a través de ellos, John? En total fueron cinco, aunque bueno, incluyendo que llegamos hasta Venecia, de ahí cogimos un autobús y empezamos en Ljubljana. O sea, fueron Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro y Albania, para acabar. ¿Y qué es lo que más os ha sorprendido de esta ruta? ¿Con qué te quedas? Bueno, por un lado con la gente en primer lugar, porque yo creo que a pesar de su historia reciente, todo el mundo nos ha acogido de maravilla y hemos conocido grandes personas. Y luego yo creo que a los dos nos gustó lo que más es Eslovenia, porque recuerda un poco a Euskadi, sobre todo porque hay bastante tradición de ciclismo y estaba todo de maravilla para rodar, la verdad. El documental se llama Mil kilómetros en 22 días, lo pueden encontrar en YouTube. Y yo tengo una pregunta, porque hay un tramo en el que os quedáis sin carretera ya y tenéis que pasar con las bicicletas, que llevabais todo a cuestas, la ropa, todo llevabais encima, y tenéis que pasar en una chalupa. ¿Esto cómo fue, John? Así como lo cuentas, pues llegamos a llegar a las cascadas de Kravice, que es un sitio bastante importante en Bosnia, bajamos una cuesta hiper empinada con la Solana y nada, en cerrón, llegamos ahí a un lago, que encima era una finca privada, y casualidad, ¿no? Esa sincronización. Llegó el chico con su familia y sacó la chalupa, nos metió ahí uno a uno y nos cruzó. Así que fue un momentazo, la verdad, porque si no, no sé qué hubiésemos hecho. Bueno, bueno, pues os montasteis vuestra gavarra, ya que sois de Bilbao, vamos a decir que os montasteis vuestra gavarra para llegar por todos los países de esos mil kilómetros. John, Milles Kerr, y nada, ya que pueden ver el documental, y gracias por atendernos. Ahora te toca seguir con la afición del ciclismo, ¿eh? Habrá que ver, le animaré a Paul para que tengamos que preparar el siguiente, a ver. Perfecto, Milles Kerr, John. Pues nada, Leire, ahora yo lo que me pregunto es, ¿cuándo vamos a ir tú y yo en tan temporad? Bueno, de momento...